En el plano político, Occidente ha querido ofrecer una imagen de unidad y lo ha hecho con tres cumbres extraordinarias del más alto nivel consideradas de carácter histórico, el G7, la OTAN y el Consejo Europeo. Occidente ha decidido profundizar las sanciones contra Rusia, ampliando también las ayudas hacia Ucrania y recrudeciendo su presencia militar en el flanco oriental. La OTAN va a reforzar su presencia en el este de Europa, redoblando el número de sus denominados grupos de combate, hasta 15.000 soldados en el flanco oriental, y los equipará para hacer frente a un posible ataque con armas químicas, biológicas o nucleares. La alianza también prevé estacionar tropas en otros cuatro países adicionales, como son Hungría, Eslovaquia, Rumania y Bulgaria. Una triple cita internacional para presionar a Rusia y una unidad occidental no vista en décadas. Mi colega María García Sornosa ya está con nosotros, nos ayuda a comprender más desde Bruselas. María, saludos, bueno, más tropas de combate en el flanco oriental decíamos, y una línea roja para que Putin no utilice armas químicas en Ucrania, como vienen denunciando Estados Unidos y también el presidente Zelensky. Sin embargo, sabemos, hoy fue una jornada de muchas otras declaraciones, decisiones en Bruselas. Amplíanos, por favor. El mensaje no cambia. La alianza Atlántica-Occidente no va a entrar de lleno en esta guerra, no va a entrar en el cuerpo a cuerpo con Rusia, y lo que sí que está haciendo es rearmarse por tierra, mar y aire en todas sus fronteras del flanco oriental ante cualquier ataque, ante cualquier amenaza, incluida también la nuclear y la química. María, los representantes europeos sabemos que se preparan para una larga noche de trabajo allá en Bruselas, y uno de los temas espinosos para los socios es el boicot energético a Rusia, que no termina de conciliar por turas. Por favor, ¿cómo pinta este panorama para este viernes? Pues no pinta muy bien, Jenny, porque la Unión Europea, y no es un secreto, está profundamente dividida sobre cuáles deben ser los siguientes pasos para castigar a Vladimir Putin. Ya se han impuesto sanciones masivas muy duras que están haciendo mucho daño a la economía rusa. Estados Unidos pide a sus socios europeos que sean valientes, que dejen de comprar el carbón, el petróleo y el gas ruso. Lo que pasa es que no hay para nada unanimidad aquí dentro del Consejo Europeo y decisiones de este tipo requieren esa unidad. Hay dos bandos, Jenny, claramente identificables. Uno está liderado por Polonia, pide el boicot y lo pide ya, porque dice que el dinero es dinero y lo que está en juego en Ucrania son vidas humanas. Pero lo que se está imponiendo ahora es ese bando liderado por Alemania. Dice que la independencia energética con Rusia debe ser gradual y progresiva, porque de lo contrario supondría un golpe demasiado duro, incluso inasomible, para economías tan dependientes de estos recursos rusos como la germana. En esta línea se espera, Jenny, ya que la Unión Europea y Estados Unidos en cuestión de horas anuncien un importante acuerdo por el que los europeos van a comprar gas licuado a Estados Unidos para estrechar todavía más el círculo contra Vladimir Putin. En cualquier caso, el mensaje principal que nos deja esta triple cumbre es que si Vladimir Putin pretendía dividir a Occidente, lo que está haciendo es que esté más unido que nunca antes.